esperamos verte en la próxima edición del festival de jazz de zaragoza en esta ocasión os presentamos al guitarrista norteamericano dean brown una de las grandes estrellas de los últimos 30 años dentro del género del jazz fusión un tipo que ha caminado en los terrenos del jazz el rock y el rhythm and blues y ha colaborado también con gente muy importante dentro del jazz como roberta flack lenny white o joe cywin o acordaros el próximo 19 de noviembre en la sala multiusos del auditorio